Celia Kleiman, titular de la consultora Pol Data, y lo cierto es que... Buenas tardes, Celia. Ricardo Mangana, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la nota, por eso le pedí a la producción que intentara comunicarse con usted, porque eso puede dar una definición de lo que algunos dicen, o mal llamado voto útil, que se hablaba en el último tiempo, tan discutido por los candidatos. ¿Cómo fue esa encuesta, Celia? Claro, es que precisamente se venía hablando tanto del voto útil, que en realidad sería el voto estratégico, ¿no? Pero bueno, es verdad que para la gente es comúnmente llamado voto útil, entonces decidimos incorporarlo en una encuesta más amplia como pregunta, y obviamente solo se lo hicimos a los que no votarían al frente para la victoria. O sea, son votantes de cualquier otro candidato, menos de la formulación Scioli-Zannini, incluidos los que dijeron que iban a votar en blanco o que permanecían indecisos. Ahí tenemos que un 23% de lo que sería el voto opositor, por darle esa denominación, podría llegar a cambiar su voto teniendo en cuenta quién esté mejor posicionado frente a Scioli. Cuando lo analizamos, de acuerdo a los votantes de cada uno de los principales candidatos, tenemos que es un 18% de los probables votantes de masa, que indican que podrían llegar a cambiar su voto con este fin, y un 18,6% en el caso de los votantes de Macri, es decir, muy parejo en ambos casos. Entre las restantes fórmulas opositoras, llega a un 37% el porcentaje que indica que podría implementar este voto útil. Y entre los que votarían en blanco o no votarían o permanecen indecisos, supera el 40% esta posibilidad de un voto estratégico. Y con estos datos, Celia, que ustedes tienen hoy sobre la mesa, la elección está abierta, es decir, hoy se puede decir, si bien los últimos datos hablaban de que Daniel Scioli estaba casi llegando al 40%, pero no se hablaba de una baja de Mauricio Macri y que crecía Sergio Massa, es una elección abierta, es decir, nadie puede decir que ganó hoy en primera vuelta. La verdad que es una elección abierta, yo diría, esto es en el segmento opositor, la pregunta, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos hecho una pregunta parecida en lo que es el total del universo de los votantes, Scioli aparece con un voto mucho más fidelizado. Solo uno de cada diez dicen que podrían modificar hoy su voto. Se duplica en el caso de Massa y Macri, porque quizá ahí hay más concepto de voto útil y que es lo que están peleando ambos, ¿no? Evidentemente. Con respecto a Scioli, yo diría que justamente por esta fidelización de su voto tiene un caudal bastante consolidado, no lo veo creciendo. Es como que tiene lo que se podría decir un voto cautivo, ¿no? Muy estable. Ahora Celia, cuando hablamos de este porcentaje, es decir, si tomamos los porcentajes de las PASO, 38, 61 el propio Scioli, 30 y piquito sumando los votos de Cambiemos, y 20 y pico Sergio Massa. ¿Eso ha cambiado? ¿Se ha modificado algo o sigue igual? La verdad que si uno es preciso y tiene en cuenta el margen de error de cualquier encuesta, esa foto cambió muy levemente. ¿Por qué? Por lo menos en la cantidad de casos que nosotros hacemos, estamos con un 2,5, 2,6% de margen de error. Esto quiere decir que puede ser para arriba o para abajo del porcentaje que uno está arrojando. Entonces, moviéndose en ese rango, la verdad que más o menos la foto permanece con un crecimiento de masa en correspondencia con un detrimento de Macri, donde por ahí se percibe la mayor movilidad, pero la verdad que eso va a terminar de consolidarse en estos últimos días, y yo no creo que termine muy alejado de esa foto. Celia, usted me decía recién que del resto del mundo opositor, si hablamos de Margarita Stolbyser, del Caño, Rodríguez Sá, por allí, ¿no?, que esta volatilidad de los votos alcanza casi un 37%, pero si tomamos en cuenta que entre los tres candidatos no llegaron a los dos dígitos, no es tan importante este relevante dato, ¿no? No, no es importante. Lo que sí también hay que tener en cuenta es que Nicolás del Caño quedó como el único candidato voto de fuerzas de izquierda. La verdad que en las PASO sumaron bastante, agrupando todas. Lo que pasa que, bueno, lo único que entró con posibilidades por superar el porcentaje requerido es el FIT, pero también estamos expectantes a la posibilidad de que del Caño recupere parte del voto de izquierda de otras fuerzas. Sí, que nunca llegó a más del 3%, si tomamos en cuenta, ¿no? Un 3,5% podría ser. Ahora, si sumamos los tres votos, tanto de Rodríguez Sá, digamos, no digo que sea el final del resultado, pero si tomamos lo de Rodríguez Sá, una parte del del Caño, una parte de Margarita Stolvícer, quizás tenemos un 3 o un 4%, que también es definito en una elección, sea para un lado o para otro, ¿no? Yo diría que entre los tres pueden sumar un 10% fácilmente. Y entonces es muy decisivo si se vuelcan para un sector o para otro. De todas maneras quiero ser cuidadosa. Esto es lo que manifiestan cuando uno les pregunta a nivel de una encuesta. Mire, yo le doy un ejemplo muy cercano. A ver. En una charla de amigos, éramos 12 amigos, uno ya tiene definido el voto hace mucho tiempo, y hubo 10 personas que estaban en esa charla, 10 personas, Clelia, que habían votado a Margarita Stolvícer en Las PASO, y que hoy tienen decidido, porque lo dijeron abiertamente, un grupo de amigos que nos contamos todo, que van a votar a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal. Son de la provincia de Buenos Aires, tienen domicilio. Pero, digo, ¿esto es una foto o es solamente un deseo, o es lo que presa? Porque por ahí hay gente que no está diciendo su voto, o sea, el cambio de su voto. Sí, bueno, siempre y por eso nosotros hablamos de margen de error, porque el margen de error también comprende la mentira en la recolección de los datos, la mentira en el sentido del respondente. ¿Lo que dijo Campanella fue el disparador de esto o no? Digamos, eso no lo logramos medir porque creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Lo de Campanella, esto se hizo previamente. Pero bueno, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, hay un 23% del total de opositores que manifiestan que pueden llegar a cambiar su voto, nosotros siempre manejamos el condicional. Seguramente un porcentaje que llegue o no al 23% lo hará, junto con ese porcentaje que termina de decidir su voto pocos días antes y aún el mismo día de la elección. El mismo día de la elección. Le hago la última pregunta, Celia. Yo decía en estos días, hablando con Erga, decía, la segunda vuelta electoral, si la hubiera, se jugaría el 22 de noviembre. Claro. El 23 de noviembre es feriado. Sí, es lo que estaba justamente, creo, no sé si fue Patricia Bullrich o... Diciendo, exactamente. Y como a los K no se le escapa nada, no se le escapa nada al oficialismo, la pregunta que me hago, más allá de que en la Argentina el voto es obligatorio, pero usted sabe que en el voto obligatorio nunca hay una multa, nunca se le cobra absolutamente a nadie, no se lo penaliza a nadie si no va a votar. En caso de una segunda vuelta electoral, ¿quién podría salir más perjudicada? Porque la gente que se va al fin de semana, es la gente que tiene un nivel económico adecuado y que pueda hacerlo, digo. Y allí, esto pasó en la... ¿Se acuerda usted? Pasó en la ciudad de Buenos Aires con Larreta y con Lustó. Claro. La segunda vuelta coincidió en vacaciones de invierno y hubo 4% menos de votantes, y Larreta casi pierde la elección. Sí, sí, sí. Por ese error de calendario, digo. ¿Puede influir ese feriado del 23 o solamente un análisis político? Yo creo, esto es una visión personal, no se basa en alguna medición que hayamos efectuado. Yo creo que en la segunda vuelta la gente va a tener muchísima conciencia de ir a votar porque se está jugando algo muy importante a nivel de los electores, justamente de ese nivel socioeconómico del que hablamos. En ese sentido creo que va a primar, nuevamente, es una visión personal, no surge de una medición de la realidad, pero creo que va a primar la conciencia republicana de ir a votar y definir finalmente si hay cambio de modelo, si hay continuidad o cómo va a seguir esta historia, digamos, en el país. Celia Cleima, titular de la consultora Pol Data, le agradezco esta comunicación con nosotros. No, es contrario. Hasta otro momento. Un abrazo.